Cómame la mano que tú eres cosa buena, esta noche quiero bailar sobre la arena No soy una ajena, no soy nada mal, ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora, cómame la mano que tú eres cosa buena, esta noche quiero bailar sobre la arena No soy una ajena, no soy nada mal, ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora, cómame la mano que tú eres cosa buena, esta noche quiero bailar sobre la arena No soy una ajena, no soy nada mal, ven pa' acá, ven pa' acá Give me boy, give me boy, I'm your baby, I'm your lady I'm your girl, I'm your girl, I'm your mama Come on boy, don't be shy, don't want drama I'm your girl, I'm your girl, bail out so not sexy mama You start this fire, the way you look at me takes me higher I want this moment to last forever and ever and over again Give me, give me some of that, uh la, uh la la Cómame la mano que tú eres cosa buena, esta noche quiero bailar sobre la arena No soy una ajena, no soy nada mal, ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora, cómame la mano que tú eres cosa buena Bibi,zas mídope, betin' toma La purga, te viola, te viola, te viola,四ucciones Tapa fe, la victoria, te viola, te viola Superbowl, en esa manera 58, laому que tú eres cosa buena Sol ya, seras de laävcia ¿Qué pasa la luna que tú eres cosa que te hermanos de las células? En esa forma, la entfer산 intrudas